Música Le echamos dos vueltas para que no se enfloje Echamos dos vueltas para que no se enfloje Pero no he prestado Para que no lo he prestado Para que quede Echamos algo lástico Echamos dos vueltas 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 para que no se enfloje Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Música Santo eres en verdad, Señor, fuente de todo Venga a nosotros tu reino Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Recibelas Te despierta Descubre vosotros Amén Que pasemos todos un buen día Que pasemos todos un buen día Que pasemos todos un buen día ¿Espiertas? Estamos en mi corazón En mi corazón